La verdad que sí, era lo que pensamos, achicarnos las ventajas, pero de entrada nos encontramos con dos goles que después se hacen mucho más difíciles, empiezan a manejar la pelota, encuentran los espacios, la tranquilidad de ellos al tener la ventaja y bueno, después un poco a los punchazos pudimos descontar, pero no nos hagan. Fueron dos desconcentraciones, son goles que nos vienen haciendo que son similares, nos desbordan por un lado, centro, pasado y terminan adentro. Nos trabajamos esta semana, sobre todo hicimos hincapié en eso y bueno, otra vez cometimos los errores, así que nos estamos pagando casi. Sí, sí, se está yendo, pero bueno, es un gol de quite larguísimo, hay que empezar a somar la 3 y bueno, seguramente empezaremos a chicar. Y hoy era el partido para despegar, creo, porque por ahí si sacamos un buen resultado acá, ya no empezamos a primar a la punde y bueno, seguimos con la confianza. Ahora otro hincapié que hacemos, pero bueno, qué va a ser, hay que pensar ahora en el estudiante que viene y tratar de ganar. Sí, se partió el equipo un poco en el primer tiempo, partimos el equipo para arriba y para abajo, creo que el medio estuvo medio desordenado, pero después en el segundo tiempo creo que le agarramos un poquito la vuelta y lo fuimos metiendo un poquito.